¿Qué diferencia hay de los dos equipos? Que con uno te sueltas y al que gane, pues que gano el equipo y con los otros parece una guerra, ¿no? En un estúpido juego que es familiar, ¿estamos de acuerdo? Cuando tú te das cuenta de eso, entonces tú ya vas a escoger en libertad con cuáles de los dos yo voy a jugar. Eso es lo más importante de esta práctica para ti. Que tú entiendas con cuál de los dos equipos tú quieres jugar. ¿Con estos? ¿Con esos no? ¿Por qué? ¿Por qué no te dame la mirada? Ahí ya no, pero no puedes usar tu libre albedrío si tú no sabes que lo tienes. Y en este momento estás recibiendo la información para activar tu libre albedrío y escoger con cuáles de los dos equipos quieres vivir experiencias. ¿Ya quedó? Bueno, yo me voy a dejarlo desde la última vez que yo he sentido cambios en mí y uno de ellos precisamente tiene que ver con sensaciones. Yo era como que no persiguía por muchas cosas. Ahorita de hecho lo siento muy fuerte. He estado teniendo como una percepción aquí muy, muy fuerte. Hay ocasiones en que de repente la tengo. No siento que sea algo oscuro. Hay veces que siento como si fuera algo que de repente se hace cuenta que es esto. Sí, era como así, pero principalmente es casi, yo que casi no tenía casi percepciones así. Y bueno, la otra es que me siento como un poco contradictoria como cuando dices que estás con un pis, porque hazle cuenta que ya no aguanto cosas que antes, como que se ha muerto, por ejemplo, de películas de guerra, eso que ahora un box, o sea, ya no puedo ver esas cosas. Me cuesta mucho trabajo, lo rechazo así, porque tengo cliente ahí. Y por otro lado, siento yo que tengo un montón de trabajo con mucha gente, aquí hay mucha gente que está cerrada. Y yo siento como que a pesar de que yo veo que tiene como esa parte actual de obscuridad y de luz, yo siento que como que yo les tengo mucho cariño. O sea, no me importa, vaya así, si tienen esa obscuridad. Inclusive los jóvenes que a veces se comportan, pero yo siento como que quieren mucho la humanidad, pero rechazo mucho, por ejemplo, la política. O sea, tengo mucho rechazo, pero también es a la humanidad. Y siento que la quiero mucho. Entonces, ahorita me siento como que estoy entre allá y acá. Estoy felicito. Tienes características de un alma de la quinta dimensión recordando de qué realidad es. Aquí estás. Si yo te pusiera, aquí estás. Así piensa la luz de la oscuridad con un enorme respeto. O sea, imagínate el grado de respeto que se tiene en la vida, que respetas a los seres oscuros, porque sabes que está en nuestro proceso evolutivo. Pero es tanto el amor que tienes hacia ti, que puedes verlos a ellos perfectamente con amor. Porque el amor no es el amor así de, ah, yo soy lindo y me enamoro de todo el mundo. No, es manejar la energía del amor que estás manejando en el final de quinta dimensión. Y es bien diferente. Tú manejas esa energía. Por eso puedes ver con compasión a seres que no están en tu proceso evolutivo. Entonces, a la hora del trabajo es lo más marcado. Tú puedes entender perfectamente que tus compañeros no tienen tu conciencia. Y te lastima, pero los adoras, los amas, porque te enamora la vida. Porque aquí, así como hay cosas muy bonitas y hay cosas muy feas, pero tú sí tienes la conciencia de ver las dos. No nada más es lo negativo. Hay muchas cosas muy positivas. Tú tienes esa habilidad de ver estar en este lado. Y de valorar este lado. Pero al estar en este lado, entiendes la conducta del otro lado. Entonces, simplemente fíjate cómo me expreso el día de los contactados oscuros. Con mucho respeto. Nunca los he hecho menos. Y les digo perfectamente, si quieres ser un contactado oscuro es en conciencia. Yo no. ¿Por qué? Porque aquí hay una consecuencia. Entonces, si ellos no te lo han dicho, yo se me la pregunto y te la digo. Y si no quieres saber es tu problema. Bueno, pero yo siempre me refiero a ellos con mucho respeto. Nunca minimizo sus experiencias. Si me explico cómo se ven. ¿Cómo se ven? ¿Cómo le hacen los indios? ¿Cómo crees que nos ven los indios a nosotros? Que para los indios nosotros somos los zombies, ¿eh? Somos once in the world. ¿Cómo crees que nos ven así? Con un gran amor. Como diciendo, ay hermanitos, pues igual están los chiquitos. Ahorita despiertan. Aunque nos tortures. Sí, aunque no hagas de cosas. Ahorita despiertas. Ahorita te das cuenta que estás conectado con todo. Entonces, recuerda lo que me han dicho ya los niños. Dicen, hermano, déjame. Al verte y al oírte a ti, nos llenas de paz y de amor. ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Porque por fin estamos viendo que el hombre blanco está recordando ver lo que he vivido ver hace muchas vidas. El hombre blanco es el que vive en las ciudades. En este sistema tan tonto. Tú tienes esa conciencia de dar cuenta de ver como los indios. ¿Sí me explico? Porque los indios no son los que están haciendo limpias y los que te meten en el temazcal. No, eso no es es mozón. O sea, de ahí se ponen bonitos y ahí es como una identidad y está padre. Pero el indio, el indio, el indio socializa y se mueve dentro de la sociedad. Tú tienes esa paz para ver. No te sientas mal y yo te diría, vaya una sorbena del club. ¿Sale? Cuando llegue el momento que el planeta nos va a cambiar a la quinta dimensión en cualquier momento. ¿Cuántos de aquí nos sienten raritos de repente como si estuvieran en otra cosa y en una cuadra? Puta, como que me tarde mucho en... Porque ya estamos entrando en el tiempo del no tiempo. Porque el tiempo no existe. Eso quiere decir que ya nos estamos conectando con la quinta dimensión de los otros polémicos. Y es difícil alcanzar a ver que de repente como que no sé, como que no avanzo. Pero hay cosas muy rápidas, ¿eh? Sí. ¿Se acaban de ver? ¿Por qué vienes? Bueno, aquí voy, pero... Ay, yo tengo varias cosas, ¿eh? ¡Ah, sí, me acordé! Ay, yo tengo varias cosas rápidamente. Y tengo una polémica para ti. Una, ya tiene rato que estaba yo, era como las nueve de la mañana. Estaba yo despertando del lado, estaba del lado de la pared. Entonces lo que hago es voltearme y al voltear quedo yo de frente hacia la ventana de mi recamara. Y veo cómo va saliendo, según yo, era un pleyerdiano. Un hombre grandote, con un pantalón negro, así muy, muy flojo, como de los botas, algo así. Muy alto, muy formido, como lleno de tatuajes, blanco así. Iba como flotando. Que se van. Me quedó muy grabando eso. No me dio miedo, pero tampoco... Como que tampoco le he querido dar mucha carga a esas cuestiones, no sé si son de lucha, oscuridad o tal vez sea. Y en otra ocasión estaba yo, casi en la misma época, estaba yo sentada en la sala. Y veo como por la calle, así afuera de la casa, estaba pasando, no sé si era el mismo o sea, o era otro, que traía como un marco grande, grande, grande de cuadro. Pero no había un cuadro, yo podía ver a través de ese cuadro el universo. Pero este ser venía afuera de la casa, o sea que yo lo vi como atravesando la pared en la casa. También me quedó muy... Grabado. Muy grabado. Pero hace como un año, dice mi nieto, tengo un nieto de nueve años, dice que estaba yo dormiendo en la sala. Y dice, junto a ti, vi un diablo. Ay, entonces estoy muy así como que digo, ¿qué pasa? Me dice, vi que estaba el diablo junto a ti, pero no le dio miedo a él. A mí tampoco me da miedo que esté un diablo junto a mí. Pero sin embargo otra persona me dice, es que es, todos tenemos guías de luz y guías de oscuridad. Y como que a mí es un mamí. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué te lo... te lo le dije así? Ajá. Esta es tu obra. ¿Alguna ha invadido a tu obra? No. Pues entonces solo los estás percibiendo. O sea, así de sencillo. Pues muchos niños te describen eso. Pero es que estaba dormido y le vi pasar cosas. Pues sí, pero te las pierdo no pasa nada. O sea, aquí alrededor, ¿sabes cuántas seres espirituales puede haber ahorita aquí? Nada más el rájido de cada uno de nosotros. Más guías, más contactos, más netiches, más seres de luz, más duendes que se acerquen del parque. No, no, aquí hay una fiesta. Y yo creo que hay más de ellos que de nosotros, ¿no? Ninguno invade tu obra. ¿De qué te preocupas? ¿Qué te está diciendo el universo? Pues que tú eres vidente. ¿Qué percibes realidades? ¿Qué vas a seguir los viendo pasar? Ni tienes guías oscuras, ni tienes guías de luz. Tienes guías a lo que tú eres. Si tú eres una persona, sí tienes puros de luz. Si eres de acá, tú sí. No son ni guías, porque los diabéticos no llegan a ser guías. No tienen esa conciencia. Entonces, ¿todo depende de qué? De la vibración que tengamos. Eso es todo lo que está pasando. Ok. He tenido un sueño muy recurrente, y ese sí quiero que a ver si me puedes ayudar. Donde aquí en medio de los dientes, yo tengo que estarme jalando un hilo. Un hilo, un hilo, un hilo, un hilo, un hilo. Y a veces hasta veo el nuevo del montón. Denso. Denso. Y luego hasta me ha dormido físicamente esta parte de aquí. ¿Ya te respondo? Sí, por favor. Cuando duermes, andas de viaje. Sí. Pero a veces, pues, vas a lugares no tan bonitos por un aprendizaje tuyo que no es ni importante que no es consciente. Pero cuando vas regresando, pues tienes ese instinto de sacarte la bolicocha y de regresárselas. ¿Sale? Ok. Listo. Claro que duele porque es energía de ensas y con la piqueta de la señora no tiene que ver con los otros de tu obra. De tu obra. Así de fácil. Ah, ok. Pues, ¿para qué te bobo? No, no te preocupes de hacer algún trabajo, hay que hacerte esto, 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 esto. Si yo estoy aquí, yo sobre todo. ¿Sale? Sí, necesito ayuda, pero ya vas a entender cómo hacerlo. Pero mientras, no, pues yo me saco todo lo que traje ahí y te regreso a los de ustedes porque no me gustó, ¿sale? Ah, ok, perfecto. Es tanto como si te hubieras metido a una realidad donde no hay oxígeno y hay puros no. Pues cuando llegas aquí, déjame saco todo esto en el puesto. Ah, perfecto. Muchas gracias. De nada. Y hay otra cuestión en la que no estoy bien de acuerdo contigo. Este, bueno, este, tú te he escuchado varias veces en el que dices que el karma es regresarle a la vida lo que nosotros le hemos quitado. Ok. Yo siento que yo no me he quitado nada. ¿Quién dice que? No, 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 bueno, a lo mejor yo no sé. Porque a mí se me hace muy ilógico que digo, bueno, ¿qué le puedo quitar o qué le podemos quitar a la vida? Cuando yo soy un alma vieja, conociendo, conociendo la experiencia de esta dualidad. Ok. Bueno, imagínate un alma vieja que cuando se instituyó el gobierno oscuro en este planeta escogió con la oscuridad como una forma de evolucionar. Y fueron, y fueron los que pusieron los sacrificios humanos. Entonces agarraban a todos los hombres, vidente, ¿por qué los hombres? Porque manejan la energía masculina. No es que se amara la femenina. Y los acostaban y los sacrificaban y con una daga les sacaban el corazón. Y les enseñaban el corazón al creador. Eso es mantenerlo. Y te están diciendo a todos los seres del mundo, a todos los hombres, es con el lado femenino despierto, donde creemos que la mujer y el hombre somos iguales y tenemos seguridad en todo. Y somos videntes y trabajamos para la luz. Eso es lo que sacrificaban. Los atlantes que hicieron eso, ¿tú qué crees que le están diciendo a la vida? Que no están respetando a la luz, pero se los respeta a ellos. ¿No se les creen un karma? ¿Qué tiene que ver esa historia contigo? Pues que yo estaba ahí. ¿A poco? ¿Y tú sacrificabas a la gente? No, yo no. A lo mejor yo le he sacrificado. ¿Tú sacrificabas a la gente? No. Entonces no tienes karma. El karma es para la gente que lo tiene perfectamente identificado. Es que es mi karma. Y luego, es que es mi karma. Sí, sí. Y luego, si me vas a convencer que por eso se está yendo tan mal, te equivocas toda persona, vete allá a convencer a quien quiera escucharla. Sí. Yo soy de mi propia causa. Y si yo me lo caduce, yo ahorita lo tengo consciente, es porque llevo un momento de cerrarlo. No que me lo platiques, sino que lo cierres. ¿Vale? El karma es con los casos. Ah, ok, perfecto. Ahora sí ya me quedé más claro. Ajá, gracias. ¿Segura? Sí, eso sí, pero tenía más cosas. ¿Otra vez que estás? Ok. ¿Otra vez que estás? Mi hijo de 12 años, en la educación cambiada, ya te había platicado, pensaba que se moría y todo, y dice que iba a vivir una hora que viene. Ahorita, van dos veces, una vez, hace de temer. ¿Diez días? Mi hijo es que me siento en un sueño, no me siento bien. Ok. A mi día, igual mamá, salí que van de la escuela. Es que me siento mal, me siento que estoy fuera de mí. No me dijo fuera de mí, perdón. Me siento que escucho a las personas, pero no es de donde proviene. A las personas van de su boca, pero la persona está acá y yo les escucho acá. Y yo siento que mi hijo no es de su voz. Y se espantó mucho. Lo empecé a relajar así como de verlo. Yo creo que se estaba saliendo, eso fue lo que sentí. Muy bien. Y dije, tranquilo, no te preocupes, porque puedes vivir las dos cosas. O sea, puedes vivir el estrés y no sabes qué te pasa. Tu alma está creciendo. Bueno, le expliqué muchas cosas. Pero, o sea, le dije que se quería venir. Y ya van partes que me dicen, no, pero pregúntale, por favor. Sí, lo que pasa es que él siente... No, él siente que al venir a esta plática, va a sentir energía de todas las personas que están aquí. Él es muy sensible. Si él viene, sabe que va a sentir cosas que no quiere sentir. ¿Se me explicó? Pues el ligeras leímente va a ver niños de tu tamaño, viene, viene, feliz de la vida. Entonces, él está siendo muy selectivo en la energía que está percibiendo de su alrededor. Por eso no viene a estas pláticas. Porque aquí viene todo. De todo, pero bonito. Pero es muy fuerte, es como una bandera de presión aquí. Bueno, ¿a qué va lo que está sintiendo él? Para que tú estés tranquilo, hay una persona que me platicó algo parecido antes de que me ingresara a la plática. Porque veas que mal de mucho con suelo de tontos, pero por lo menos no somos machos, pero somos muchos, ¿no? Así lo veo yo. El planeta Tierra está aquí. Necesita a tu chiquito. Él está percibiendo que su voz, si se ve como fuera, se está viendo que sabe que está aquí, pero él está aquí. Ay, perdón, me pausa. ¿Sabes qué también me dijo hace 15 días? Me dijo, es que, ¿te acuerdas que te había dicho que a los 12 años yo sentía que me iba a morir? Y que me dieron la opción. Y hace como una semana, bueno, el tiempo me dijo, mamá, es que yo no sé si tomo la opción, si irme o no irme. Entonces, me quedé así como de, ¿qué piensas? Sí, ¿quién es esto? Esto que te voy a decir. Entonces yo después me dijo que sí, decidí quedarse. Fue el chaco, pero es como disfrazado. No te preocupes, o sea, ¿qué decís? Cuando tienes un niño que te habla tan francamente, te desarma. O sea, se acabó toda tu preparación, tu evidencia, tu contacto, se nos quedan los chones del susto y que le contestas, ¿ok? Te voy a decir que está percibiendo. Es que yo estoy aquí, mamá, pero me siento que yo no estoy aquí, sino que yo estoy acá. Es lo que dijo, ¿no? Es que yo oigo mi voz aquí, pero yo la oigo acá. Sí, si me estás mecatólico, me lo que te estoy diciendo. Aquí es aquí y ahora. Si el planeta tuviera que proyectarse ahorita, que ya lo está haciendo y por momentos nos está proyectando a esta realidad, que tiene más vibración que en la que estamos, ¿qué describirías, tú describirías eso que te está describiendo tu hijo? Nada más que nosotros todavía no lo percibimos porque estamos muy anclados a esto. Gracias a Dios, ¿eh? Porque si no, ni trabajamos, ya te amigamos todo y ahí se ve. ¿Sí me explico lo que está percibiendo? Ahí vas, muy bien. ¿Por qué crees? Pues porque puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Ahí está bien, tu hijo no le toca ya vivir nada de lo que está pronosticando. Como nosotros, como tú. Si no, no te escogen de mamá por violación. Eso es lo que te está describiendo. ¿Quién me quedó en mi mierda, no? A ver, si viene un meteorito, si explota el popo, que no lo explota el popo, ojalá explotara, ya lo he dicho mil veces, de verdad, ya, qué jodida. ¿Tú qué crees que es planetaria? Si tú a ti no te corresponde vivir una cosa de esas. te pasa aquí mismo si, automáticamente y aquí en la tierra siempre se muere, pero él sigue en su no, esto es proyectado bueno, él te está describiendo esa sensación cuando llegue ese momento sería como un paralelo, como un doble su chiquito lo describe si, si, si porque yo me estoy sintiendo al platicarte a ti, ¿qué crees que hace? me lleva igual que y su ángel ¿a poco no platicantes? vamos a pensarlo simultáneamente él no te puede compartir situaciones etéreas si no es a través de su ángel su ángel a través de tu ángel ¿para qué? para que tú te frecuencies aunque tú no lo tengas claro si me explico como, aunque ahorita llegue un tumor y se destruye de la Ciudad de México en ese momento nuestros días nos van a desencarnar de nuestro cuerpo para que no vivamos eso tu niño ya lo tiene consciente a los dos años la segunda es en vacaciones era una de las ocasiones inesperadas me fui de viaje y estaba en el avión y de pronto me gustaba de cuenta que era la realidad como de yo estoy en lo más increíble me sentía como subrayo jugando con las barras y ahora voy a jugar entonces fue como ok pero sigo aquí en la tierra y lo voy a disfrutar y voy a todo hace un poco de tiempo estaba dormida en la madrugada y en eso escucho que pasa un médico pero varias veces estaba entre el sueño y el sueño y en eso siento que mi corazón es una energía así y me gusta pasar y siento que mi energía no te acabas pero hoy me dolió entonces me enojé sin despertarme bien y dije nadie puede pasar mi energía o sea no si es robo no puede pasar vuelve a pasar pero arriba te he hecho el médico entonces como que ya siento problemas o no y ya la tercera puse un tomo en mi casa transparente todo y ya no se mira el médico pero bueno no me lo he escuchado antes entonces entre mis botes entre todo lo que me ha vivido que ha sido demasiado y mi hijo ya no se ahí se goza ¿es qué? ahí se goza ahí se deja ahí se no tiene problema ahí se deja la canción tiene una mamá que está en este camino tiene todo lo que necesita lo siento no si aquí platicando entre nosotros tenemos un intercambio de información estemos de acuerdo o no de una manera armoniosa esto es aquel equipo ¿cuál es la única forma en la que ellos puedan tener la posibilidad de entender lo que tu hijo y yo te acabamos de platicar de una manera tan sencilla pues tienen que pasar y levantar como un sanzuelito y tomar muestras de la energía que está corriendo y tratar de llevarla aquí para medio entender un poquito entonces se va a dormir al negro o sea los seres oscuros no son malos solo tienen diferente naturaleza pero entonces será humano o el extraterrestre o el mujer pero energía negativa tomando una muestra de energía positiva por las circunstancias entonces al momento que tú te das cuenta haz de cuenta que tú ahora empiezas a rechazarla entonces llega y se va llega y se va llega y se va tu cerebro le pone el idioma que conoce pero realmente lo que estás haciendo es que todos los chichimocos que van llegando los estás regresando y ahí también te digo que son tontos y el psicólogo misma tengo que eso es todo lo que estás sintiendo pues a ver que entre un poquito más duro aquí vas a ver si no lo botas tú lo estás regresando no, pero la realidad que yo te creo no se siente como si ah, pues sí es cierto siempre te he dicho es vivenciar aquí se siente vivenciar yo no podría platicar de mis experiencias si no lo estuviera consciente vivenciar y que estás sintiendo yo a ti te puedo pasar aquí a que des una plática como si sientes desprenderte de tu cuerpo rápido lo vas a expresar porque lo has vivido eso es todo no te preocupes todos estamos igual de la ocasión del universo ¿quién sigue? que no se un piquete señora porque no me gusta las infecciones si no puede llegar puntuales porque el universo no necesita que usted llegue puntual le voy a poner un ejemplo bien sencillo si yo no tuviera que estar aquí algo pasa porque Alejandro no llega es que yo quería llegar a tiempo que hoy se me sota que llegué 15 minutos yo tenía que llegar aquí si algo pasa para que yo no llegue a tiempo no es la vida la que me está hablando para que yo llegue es en ese momento que tengo que fluir eso es todo lo que está pasando hay que dejar de ser mentales no, yo sí pero todo mundo me regaló ese es el problema todo el mundo sabe todo el mundo a mí como me quiere que haga ya no saben de qué religión hablarme de qué terapia hablarme o sea no hombre digo bueno dedícate a ti mismo por favor no vengas buscando a mí ya déjame para más sí, sí, capo ya llegaron el momento de que mi familia ya no, o sea aléjate de mi familia no, 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 no es como o sea o sea y aquí está mi esposa y pregunta oye sí, pues sí vamos tarde pues vamos tarde pues vamos tarde pues vamos tarde pues vamos tarde pero imagina una cosa de su familia si me explico hay que fluir con la vida es una pregunta ¿qué siempre desde pequeña y hasta todo lo que la gente se me hace trato casi con pura gente esquizofrénica o necrótica ¿no? ¿a mí mismo? ¿a mí mismo? mire o sea porque no se me hizo demasiado calmada entonces por eso ¿cuál es la característica de una esquizofrénica? aquí está ahí está nada más que él tiene aquí una entrada como una ventana imagínese una persona que está continuamente escuchando cosas negativas a las dos polaridades al mismo tiempo cuando todo lo sabe ni siquiera diferenciarlas es simplemente apartarlas y llega usted a su lado es que usted tiene mucha paz y que esta persona no necesita alguien con paz a su alrededor que le contenga es la naturaleza hablando ¿no? ¿se me explicó? bueno usted es una persona que calma a la gente ¿sí o no? ok la vida la va a poner en situaciones donde usted calma a la gente ¿cuál es la calidad? usted despreocúpese y que la vida le ponga lo que tiene que llegar no le ponga características es como si yo escogiera las personas que vienen a verme o sea ¿cómo no? o sea no ¿por qué creen que yo antes no vamos a hablar de extraterrestres puro extraterrestre son los tipos estos son las razas estos estos mate y de repente no habla de todo como de todo si ya aparezco chanito de cintrero pues no voy a aparecer peor ¿no? porque hay almas que se están acercando que necesitan saber de esos temas ¿no? ¿cree que Alejandro lindo dijo sí no se preocupen aquí está Alejandro hablando de todo no hubo un acto de convencimiento conmigo mismo de que yo hablaré de todo entonces dije ah perfecto ¿quién va a llegar a mí? pues los que lleguen tengo que buscarlas no ellas llegan perfecto así tiene que ser ah bueno si me explico eso es todo ahora de pronto a la mitad de la paz más o menos ¿sale? Alex yo tengo entendido que nosotros los hermanos somos como de los resultores de problemas del universo y que así como en las encarnaciones van de un aspecto a otro eso a nivel público también lo hemos estado haciendo que nuestros padres cósmicos son los abuelos los sirianos los bisabuelos a lo mejor los arturianos pero nosotros hemos estado en todos esos planetas viviendo todos esos procesos hasta que los asentí entonces alguna vez lo hemos asembrado después vemos el pleno diablo después nosotros estamos aquí en la tierra y una vez que asembramos la tierra nosotros mismos vamos a sembrar el siguiente planeta porque sembramos un planeta a la vez en este tipo de realidad como tú dijiste el siguiente planeta lo vamos a sembrar nosotros mismos y vamos a estar ahí entonces si siempre nos atrasamos trabajando la luz y la soledad oye es una emisión de el el no no vamos a estar en una paz en esa energía porque aquí evolucionas así entonces te vas otra vez con los tabernícolas del siguiente planeta hasta que los nada más acuérdate que no hay involucionas a lo que te queda con los experiencias pero bueno nos dicen que las experiencias se destruyó de forma más brutal quien dice quien dice ahí déjame canalización es a través de una persona no sabes esa persona cómo estuvo en ese momento que canalizó fíjate qué fuerte es porque ha habido gente que se le ha acercado por allá y les he hecho varias cosas otras otras cosas y otras otras cosas acuérdate que hay que aprender a diferenciar por eso hice el ejemplo del principio del sol con características de luz características oscuras es que a través de la canalización del arcángel San Miguel me está llegando que es la última oportunidad para la humanidad un arcángel de luz nunca diría eso porque no existe eso existe un alma en su perfecto proceso evolutivo entonces tuve la canalización de Kryon a través de esta persona que dice que las pléyades se destruyeron más salvajemente que pero están en la quinta dimensión a mí que me importa cómo se destruyeron pero para evolucionar a la quinta mira para experimentar la guerra no la experimentes como ser de quinta dimensión quiere decir que te acuerdas que te dije que todo ser negativo se iba a convertir en un ser de luz ahí te va ¿por qué crees que el ingeniero cósmico es una realidad como esta si ya vivieron eso ellos porque lo que está bajando es puro choro mental mental fíjate bien al momento que haya una confrontación vamos a pensarlo así vamos a quitar a los pleyadianos porque son los que más hay aquí o son los que todo el mundo se juega vamos a poner a los sarturianos son los sarturianos que vivieron esto a través de experimentar todo esto en algún proceso de vida a ver ingeniero cósmico ¿qué freos hago aquí? pues si estos mensos ya lo hicieron ya aprendimos de ellos ya experimentamos allá yo ya no tengo razón de existir pues no aquí es el único lugar donde hacías eso donde vienes a experimentar las cosas de lleno nada más ponlo en su justa razón porque cualquier persona con cualquier blog en internet puede hacerse pasar como que esté canalizando creo yo eso no está bajando energía mental aquí entonces no es real pero bueno no lo que sí pasa es que vamos a pensar pleyades sirio lo que sea ¿no? y sabes cuántos estamos aquí de muchas estrellas ok vamos a mi familia mi familia mi esposo y tres esposas ¿cómo viene el lugar diferente? bueno pero haz de cuenta somos diferentes ah bueno y pero ahorita estamos aquí a mí que me importa de dónde vengo tenemos que resolver el papá ¿puedo ir a esto? ¿puedo ir a el otro? no hay nada más importante que eso desecha toda esta información porque sólo te hace ruido y lo que está haciendo es que al que tú te como que lo sientes no fluyes se te siente luego luego cuando lo estás platicando baja tu vibración por eso luego luego ubicas que esa información no es de luz porque tiene una consecuencia directa en tu aura entonces ¿cómo se siente tu aura? es de la información de dónde vienes hecha para eso no claro que no ojalá fuera cierto y se acaba la razón de ser esta realidad le decimos así al ingeniero cósmico toma tu cochinada porque aquí está muy densito y ahí que venga otro menso ¿no? no no es cierto lo que sí es cierto es que podríamos haber sido pleiadianos arturianos irianos pero ahorita eres humano o sea sí necesito saber que provienes de aquí ¿por qué? porque dime que ahorita no abunda la información que te hace pelotas te dije casi un 90% de información que está ahí nos hace dudar y perder o sea en un momento ya no sé ni qué creer por eso es importantísimo que tengas la paz de que tú provienes de aquí que tienes un contacto con ellos en todo momento para que te sientas acompañado ¿qué te importa que Crayon está diciendo eso? cuando venga Crayon aquí se siente aquí y me lo diga se lo percibo se nos olvida faltarle el respeto a estas cosas ¿sí me explico? es que está en internet mientras está en internet no vale ¿dónde está el señor para que lo conozca? ¿dónde está para que lo sientan? a mí me ha costado clientes me ha costado cosas en mi vida y me vale pero aquí estoy yo diciéndotelo ok hay cuáles que cobran 20 mil pesos por un curso es problema de ellos ya si quieres págalos pero ¿dónde está el señor? a mí no me vengas a decir que esto en la internet es como el chisme del lavadero de la tía de la prima por favor falta de respeto a todo eso para que tu luz no tenga ruido y se contacte libremente con tus días es bien importante a chucho sí sí las que perdón la luz está posolada ajá sí sí con respeto ¿sabes lo que es un mago? es sufrir ¿sabes lo que es un mago? esta parte de sufrimento sí es esta es dos tienes al mismo tiempo las dos pero pero te estoy entendiendo muy bien esta es la razón del ser ¿sabes lo que es un mago? no sea el que maneja energía ¿no? pues eso eres tú a ver dime ¿qué frecuencia de energía no conozcas? desde la de acá hasta la de acá hay nada más hay nada más te das el lujo de decir a ver universo ¿cuál quieres que maneje? y aparte aquí entre razas entre perros hay razas ¿no? ¿cuál? igual a ver un humano un humano te conoce a todas es impresionante impresionante entonces yo les decía a los dedos oye pues ustedes están bien cómodos porque aquí pues todo es bonito pues aquí no hay dualidad aquí es puro esbozo pues sí pero ustedes como almas que los invitó el planeta tierra o sea no venimos de castigo escogimos un proceso evolutivo como una olla express porque necesitamos manejar energía a grandes cantidades de muchos tipos porque es parte de nuestro negocio de expansión pero como premio pues para ese camino necesitas una validad interna que es lo único que te va a hacer perderte y que tu propia y que solamente tu guía te lleve por estar realmente eso es lo ¿por qué crees que yo doy estas pláticas para romper esas cargas energéticas de todo lo que de verdad si tu me preguntaras ¿por qué? a mi me gusta pararme aquí y andar hablando dicen que se me da no pues que bueno porque si no tendría yo un problema es por eso porque es impresionante toda la carga de energía negativa que cuando muchachos que por primera vez se me acercan de la nada me pregunto y este es un ejemplo de mi vida yo tengo algo positivo que decirle no te cuido si te aprevo siempre te mire pasa todo esto no pues ¿pa' qué? es mejor que lo torture para él lo estoy frecuenciando parte de lo que me han enseñado estos seres es que ¿quién fregado se habla de esto? pues no esto no vende de esto no vivo y de esto no tengo yo rating y me dicen ¿por qué no traes si yo les puedo traer postres y les puedo traer cosas y me lo dijo una pareja el otro día es que no vendría la clase de personas que tú buscas exacto quien esté viviendo la experiencia quien de verdad quiera saber no me interese todos esos borregos esto no es mercadotecnia de uno no vive de esto es más esto no es negocio y hasta por costo lo puedo sacar anual y por década y esto no es un negocio entonces si entiendes por qué hablo yo y muchas otras gentes me han dicho que bueno que te tocó hablar mientras tú hablas y me he hablado también en otra realidad estaré sentado me hablaré de ti y tú estarás platicando porque yo estoy harto de que mis hermanos nada más se fijen en esto y es el mismo ejemplo que el sol que no se importa si lo de las mira todos los pleados puedes decir eso y los felinos lo ven como diciendo que humanos todavía no pueden configurar eso es mental no ah pues sigan ahí así te contestan entonces el burlón soy yo ah pues sí ustedes no están con los humanos pero es muy fácil criticarnos nosotros no criticamos discúlpame lo hice en el término correcto se expresan así de los humanos ah no no nos expresamos solo decimos lo que sentimos no es broma son palabras de ellos como contestan por qué nosotros no contestamos así por qué estamos enseñados así oye oye buenas tardes señora Alejandro yo quisiera verle oye güey yo quiero preguntarte esto casi nadie me pregunta así de estamos enseñados a un lenguaje mental con una frecuencia mental para llegar a un conocimiento de luz la luz no conoce esto como un camino porque hace muchos miles de millones de años lo dejó de experimentar ellos solo conocen una pregunta clara sencilla y en español si me explico cómo tienes ya que aprender a decodificar y a quitar todo eso que nada más te ha servido energéticamente porque está puesto con todo dolo ahí para sin sintonizar tu evidencia a esta polaridad y entonces eso que dicen que la era de 2500 y que después de que pasemos esa era vamos a empezar otra vez con la oscuridad no es claro que no si nada más que no les interesas tú les interesan los niños chiquitos porque sobra rosa y porque viene una realidad que manejan una energía del amor que no se maneja en este planeta les interesan esos niños no te hacen creer que tú eres el problema mal respuesta directa para que una vez todo lo que no sirve de tu cabeza porque tú eres un canal de información de esto si no no estarías aquí ¿sale? a ver si por ahí nos han reventado varias quien de veras trabaja con ellos el humano que verdaderamente trabaja con ellos ni lo presunto ni lo presunto ni lo mención no hay necesidad de hacerlo saber para que que si se agrupan y tienen un club donde van a socializar no tienen una vida como nosotros no, eso no es cierto si nosotros estamos conectados en todo momento tú crees que ellos no están conectados ellos en todo momento no necesitan hacer juntas de verdad ellos hacen su vida y al mismo tiempo el felino les está platicando y el filiano les está contestando y ¿qué pasó? bueno, ya nos hicieron el llamado no, sigue con tu vida perfecto, chido adiós así de sencillo es la comunicación entre ellos entonces eso de que saco el whatsapp oye hermano siriano buenas tardes ¿qué vas a hacer el viernes? no sé hermano déjame le pregunto a los pleiadianos porque siempre están sanando ah déjame le pregunto a los santurianos porque siempre están defendiendo no habría juntas cada uno con su tema 10 segundos todavía no logramos entender eso pero me refiero a lo que a lo que están mencionando en los videos eso para descalificar toda esa información ya no me metí en eso para no seguir con la historia pero claro que sé de esos chats a través de un chat está contestando la persona que el subordinado se alejó de la confederación o de la federación desertor del desertor para a través de esta persona que a través de un chat está contestando ay no me importa tú no necesitas un intermediario para preguntar directamente si me explico lo que necesito ya que lleguen al mundo porque las nuevas generaciones ya no tienen chance de que anden un ponteador me pregunto me pregunto por esto porque es una mujer femenina que está contestando que esté diciendo que ella está tratando de la información pero que se le están coartando ¿no? pero por qué la pregunto así en verdad porque a mí llegó un momento que me cayó bordo ¿no? me cayó bordo que no que diga que controbo que decida la reanimación porque ustedes están ¿cómo la paras? ¿cómo paras esas cosas? no te voy a meter en listera si yo ya sé lo que están haciendo ¿cómo la paras? haciendo una plática de estas en armonía rompiste todo lo que hiciste ¿dónde? bien legentes por vibración y yo lo dije no es casualidad que este tema haya salido hace 10 días y a mí me sancionó y me ocurrió hacer la plática entonces por eso hablé tan fuerte al principio o sea la luz aquí está quieren seguir con los suyos y no con los suyos exactamente la vez entendió que el estudiante me cayó que comentaba que era muy importante estar en la causalidad que nos ayudamos y que si las naces y que los vienes etc ubicarnos en que tenemos una responsabilidad porque estamos causando a los propios si pero no te esperas en eso eso no les interesa están sacando ese rumor porque van sobre los números menores de 6-7 años que su aura es completamente rosa y esa es la energía que necesitan estos seres que sacaron esa información si nos perdemos en la novela de Pati Chapoy en que miren estos están haciendo así, así, así en serio les proteges a esas generaciones energéticamente pero si te reunitas en tu causalidad vamos te estás metiendo con uno de tu edad ya te dije que no les interesa ese menso les interesa y van abajo quiero terminar si yo soy responsable de un niño como tú has dicho y en ese que es responsable de un niño en el que decir esto no pasa este niño yo lo protejo y ¿cómo? ¿cómo lo protejas? con la autoridad está haciendo te tú diciendo yo te preno y aquí no pasas manejando la energía del amor sin juzgar rescatando que están en todo su derecho de hacer eso mientras no pienses así tu energía no va a ser capaz de neutralizar lo que está saliendo de acá entonces si me oyes también haciendo bromas y hablando de chucho y todo esto es para manifestar vibración para que no sea mental si no ya te acaba el cuidado pero no te preocupes el universo es exacto nos podemos perder nosotros como adultos va a llegar alguien en los cuartos nosotros hacemos entre todos los adultos una red para también proteger a los niños si y no lo más importante son los hijos el universo solo le interesa a tus hijos porque están puestos a tu cuidado y como es individual por ahí ya como consecuencia pasa eso ahí hay algo ok te agradezco mucho la platica yo después estoy aprendiendo mi amor y de nuevo lo explico un poco más amplio si mira yo creo que a todos nos ha pasado vamos a imaginarlos aquí entre semana donde se estacionan los carros en frente del parque hay mucho tráfico aquí es una zona conflictiva por las escuelas a veces en cruzar dos cuadras te puede tardar media hora hay veces que no hay tráfico y sientes que pasó más de media hora pero tú no eres consciente por qué pasó tanto tiempo si me explico es porque haz de cuenta nosotros como parte de una cultura porque tenemos que verlo si es una cultura de un gobierno oscuro es una forma se les ocurrió muy inteligentemente porque a ver no sigues el reloj y vas a ver si no llegas a la escuela o al trabajo o algo y te pusieron como una línea de tiempo te dijeron a las 12 del día son las 6 de la mañana y aquí me voy a las 18 horas las 6 de la tarde y tú tienes una serie de actividades a lo largo del día productivas donde están perfectamente ubicadas en tiempo y en horario ¿cuánto tiempo has hecho eso toda tu vida? ¿sabes cuánta información tiene tu cerebro de que el tiempo es finito y de que todo tiene un ciclo que empieza y que se acaba? no, pero se lo convenciste rápido desde la primera vez que te dejaron en la escuela aprendiste que todo es finito desde el tiempo en que tu mamá te amamantó y el tiempo que estuviste con tus papás o sea hay un mensaje muy fuerte de la naturaleza a decirnos que en esta realidad todo es finito ¿por qué razón? pues porque si necesitamos saber porque tenemos un cuerpo perfectamente calculado de la belleza entonces eso de que yo me meto a este trajín y malrecho y todo y puedo sanarme todo te vas a morir en caso puedes tener más que la vida así pero algo te vas a morir pero ¿qué ha pasado con todo lo que yo he platicado con esta línea de tiempo que es falsa? que realmente esto no es lo real lo real es todo lo que pasa aquí y todo es etéreo bueno etéreo quiere decir que es energético como tú estás aquí haz de cuenta tú, tú, tú justo aquí en nuestro encaso y estás aquí y tengo mis actividades y mis hijos y mi esposo y tengo que hacer subir y bajar pero tú al mismo tiempo que el planeta subió su vibración aquí te empieza a proyectar aquí un poquitito pero un poquitito más arriba por segundos o por minutos pero te vuelve a bajar porque todavía no es tiempo de que te dejes esta realidad pero te vuelve a subir y luego te vuelve a bajar eso está muy bien los sueños es una forma como nos suben de vibración y bajan eso está pasando en vivo ya todo color en este tiempo lineal entonces por ejemplo las 12 yo tenía un compromiso y de repente ya sentí que llegué tardísimo iba y falta media hora para que para mi sitio yo ya llegué porque siento que pasó mucho tiempo porque el tiempo no hiciste por momentos te proyectaste aquí pero tú sigues con tu vida es algo muy interesante está pasando a mucha gente por separado y hay quienes tienen sensaciones que se abren puertas dimensionales o de repente volteas a ver y es que estoy viendo esas cosas y estás teniendo acceso a las realidades con las cuales compartimos muchas cosas pero tu cuerpo acuérdate que tu ser lo traduce a una imagen que tú entiendes eso es lo que está pasando con la más claridad lo chistoso es que está pasando en vivo y a todo color puedes estar platicando en una junta pero estábamos en el negocio en cosas muy delicadas y me dijo ¿por qué me siento como si a mi mujer de fiesta? si me explicó ay mucho tiempo pasó en un show de par en misa y siento yo que fueron dos horas como te subes y te proyectas lo denso es de eso y lo tenés de té si me entendiste un poquito más en el caso ¿listo? digo bueno dime no sé ni qué razón que tú hagas más ay hermana por favor miren la luz viene en muchas presentaciones para porque porque es una pregunta muy interesante yo quería hacer esa pregunta no te digo lo que no pregunto no lo pregunto el otro y ya cuando va a llegar respondió el ángel ¿lo qué me dijiste? el ángel de la guarda el yo cuántico el yo cuántico es como el yo superior el yo superior le ponemos yo yo y muchos yo y muchos ¿cuál otro? ahora dice que hay ángeles para hasta para la fama a veces porque la fuente no me hicieron algo porque también por ahí es cambia con la fuente y todo eso ok ¿con qué contactamos? invoca a uno de estos al que quieras ¿cuál te gustaría? oye guía yo pido la presencia de mis guías no hablo de las meditaciones donde así empiezan yo pido la presencia de mis guías entonces ya se manifestaran desde antes y no me llegarían bueno si me explico cómo no entendemos que ya todo eso ya pasó pero vamos a entender yo invoco a mis guías y bla 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 oye espérame ya cuando yo empiezo a ser consciente de un manejo de energía vienen estas preguntas y si le hablo a mi ángel ¿qué diferencia hay? yo lo prometí y si le hablo a mi ángel ¿qué diferencia hay? y si le hablo a Jesús ¿qué diferencia hay? y si le hablo a mi Dios superior ¿qué diferencia hay? y me dicen pues mira si hay diferencia porque son diferentes pero todos es lo mismo ¡pum! 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 a ver le hablo a tu guía pues ¿qué es tu guía? primero que es tu guía ¿sabes? lo que han explicado lo que es tu guía no tus guías son los seres espirituales que tú escogiste antes de que encarnaras aquí para que en determinado proceso de tu vida trabajaran contigo energéticamente ¡ah! ya tengo claro pues le voy a hablar a mis guías que yo escogí que en este momento evolucionó ahorita 29 de septiembre siendo las 7 de la noche pues ahorita intercedan y te contestan si eres consciente de oír si estamos trabajando contigo desde hace 15 años no no tienes que invocar a uno pero vamos a pensar que para que nosotros entendéramos todo esto nos invocamos en mi espíritu ¿qué es tu espíritu? pues lo que vive dentro de ti ¿no? primero hay que entender que tú no eres un espíritu pero es un alma porque quieres libre albedrío pero no importa me voy a hablar a mí mismo siempre hablo conmigo mismo ¿sí? ¿me explico cómo es la cadenita de cuestionarse? bueno, siempre hablo conmigo mismo y siempre me pido yo y te digo que no me escuchen pues bueno voy a invocar al espíritu interno bueno, tu espíritu interno es en tu consciencia pero te dicen no, tengo que estar aquí y ahora pues sí, es como si vas y le das un beso a tu pareja fingiendo o estando no es lo mismo tienes que estar y ahí en automático no lo invocas y sale a la luz ¿si a poco crees que tú yo preparo lo que les voy a dar? nunca lo he hecho entonces en ese momento dejo que mi espíritu mi alma llegue a la plata a lo que es Alejandro con el riesgo de lo que es Alejandro con el riesgo de los errores de Alejandro ¿qué sigue? el Cristo interno Cristo pues no puedo invocar algo que no tengo claro que es ¿si me explico? por principio de creación y por libre al medio yo no puedo invocar a Cristo si no sé lo que fue o sea, mi instinto me dice que no es el que me enseñan en las religiones mi instinto me lo dice pero parece que es pecado y yo ya estoy en contra de las religiones si yo digo que eso no es un Cristo ya de aquí yo no invocaste algo bonito porque ya se hizo ruido o sea, energéticamente ya tu energía está así no está constante ¿sale? entonces habría que aclarar pues ¿quién fue Cristo? pero ahorita pasó ese tema mi yo superior mi yo dimensional mi yo lo único que te estás refiriendo es a tu mismo espíritu tú tú te reconoces a tu mismo y entras entre tu energía estás sutil etérea bonita fuerte limpia ¿ok? ¿cuál sigue? mi ángel ¿pero qué tal si me contesta otro? eso es lógico bueno hay que explicarte que tu ángel tú no necesitas mucha introducción él ya sabía que tú ibas a bajar a la agnesia él ya sabía cómo trabajar contigo desde antes que tú fueras que tú bajaras aquí es que te preocupes nada más ahora él siempre está en comunicación contigo energética sentimentalmente y todo pero ¿cuál invoco? mientras tú estés en paz tú llegues en paz a algún lugar a lo que quieras todo esto es un solo y está con solo bueno yo nunca canto ¿sabes que te falta el otro blanco para que sea actual? todo esto eres tú mismo llama como se pede tu cama simplemente finalmente estamos hablando de una frecuencia que tiene un sólido ¿ya? si quieres te da un número claro si quieres y este sonido es tu nombre espiritual porque la la energía que tú eres es que tanto te reconoces a ti mismo y al momento que te vayas reconociendo a ti misma que tú soy todo esto estoy manejando vibración de quinta de emoción obviamente ¿qué es lo que qué es lo que te hace que no manejes una vibración de quinta dimensión un sentido falso de pertenencia aquí entonces tú dices cuánta gente está en lo espiritual que estos son del grupo de Reiki que son del grupo de la Ayurveda que son del grupo del tetrahili ¿qué es lo que susoka eres ¿qué qué 2 2 6 7